Arrancamos este segundo bloque con lo que fue la tremenda piña del Top Ray Junior. Esta es a bordo del Dippy. Desacelera, el auto se va para el medio del turbón por inercia. Se separa de la cuerda el auto del Dippy, se va encima de un auto que viene por el medio, que también a su vez trata de buscar la cuerda. Se cruza y ahí aparece la carambola. Este es el auto de Alexis May, que es el que peor se la lleva, porque sale literalmente del circuito después de encontrarse con la carambola. Hasta llega a bajar un cambio Alexis, porque se la ve venir. Lo voy a dejar para que lo escuchen la cámara bordo a pleno. Miren la cuerda abajo del Dippy para ver las líneas y miren el auto que viene a la par, que también baja. Se producen las dos cosas. Es una curva comprometida porque es un embudo, porque tiene un paredón de un lado, peralte, y donde si algo sale mal no hay forma de escapar. Y esto es análisis deportivo, que nosotros podemos discutir una maniobra, si está bien o está mal, si se equivocó un piloto o no. Acá, si hablamos de responsabilidades, bueno, puede ser un poco de todo, una maniobra de carrera típica de una largada donde los autos vienen amontonados, y donde estas cosas suelen suceder, y cuando a veces la pista la hace más compleja, bueno, puede terminar con estos finales, que afortunadamente hoy tenemos que hablar de un final, para lo aparatoso que fue, bueno, bastante barata, bastante barata. A nosotros nos pone contentos cuando el automovilismo trasciende los programas de automovilismo o los medios que son tradicionales de automovilismo, cuando se habla de la actividad para promocionar, para hablar bien de algo, incluso hasta cuando suceden los aparatosos accidentes porque es parte del juego. Es así, el automovilismo y su espectacularidad a veces trasciende más por los accidentes que por otra cosa. Ahora, cuando trasciende por otras cuestiones que tienen que ver, en este caso, lo político, realmente le pedimos por favor y aborrecemos que eso suceda, porque se ha utilizado esta maniobra con otros fines políticos que a nosotros nos entristece muchísimo y preferimos que directamente ni hablen de automovilismo aquellos que no tienen nada que ver con el automovilismo y no saben hablar ni de qué categoría se trata, que es lo que ha sucedido en las últimas 48 horas. Ha sido un accidente, una maniobra de carrera, en una categoría que es escuela, donde conviven pilotos amateurs que lo hacen por hobby o por amor al arte y lo hacen pilotos que sí pretenden tener una carrera deportiva y están arrancando. Y esto es normal que suceda o es lógico que suceda. A veces no es tan normal, pero sí es lógico que suceda. Se equivocan como se equivocan hasta los pilotos profesionales y experimentados. Pero bueno, es parte del deporte. Vamos a saludar a uno de los implicados, Alexis May, a quien ya lo tenemos en pantalla. Alexis May, que es el que peor se la lleva y salta del paredón de boxeo. Primero, saludarte y decirte que nos pone muy contentos, Alexis, verte así, apenas una faja con una fractura de clavícula, lo cual no es menor, pero viendo lo que fue el accidente, bueno, ha sido bastante barata. ¿Cómo andás, Alexis? Gracias por atendernos. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Leo. Bueno, muchas gracias por la preocupación. La verdad que la hemos sacado muy barata. Solamente tenemos fracturada la clavícula derecha. Así que bueno, ya muchas gracias a todos por preocuparse. Bueno, contemos, hablemos de... ¿De dónde sos, Alexis? Contar a la gente de qué edad tenés, de dónde sos. Bueno, yo soy de Montegrande, zona sur Buenos Aires, y tengo 27 años. 27 años. ¿Corres por hobby en el automovilismo o estás tratando de armar una carrera deportiva a partir del Top Ray Junior? La idea, bueno, primero que es un deporte que me gusta mucho. Era mi sueño ser piloto. Y gracias al pelado Alonso, Roberto Alonso, que estoy junto a él, bueno, le estamos dando para adelante en este sueño. Le contamos a los que no conocen a Roberto Alonso. Es un cazatalentos, ¿no? Y es un gran instructor de jóvenes figuras. Bueno, hablemos de lo que ha sido el accidente en sí. ¿Cómo lo viviste vos arriba del auto? Bueno, la verdad que no me lo esperaba. Es impacto grande. Cuando yo veo que uno de los autos se despista, que hace el trombo, va hacia el pasto. Y yo ahí es cuando quiero encarar para el medio de la pista, como queriéndolo esquivar. Y bueno, de pronto se me vino encima. Bueno, me llevaron contra el paredón. Y luego ahí mucho no pude ver. Ya ahí fue cuando estaba en el aire. Empecé a dar vueltas, vueltas y vueltas. Y bueno, lo peor de todo fue cuando golpeaba el auto contra el piso. Fue un golpe muy duro, muy duro. Ahí el auto pega con el borde, se ve. Levanta vuelo y pega contra el borde del paredón. Y después empieza a dar vueltas por afuera de la pista, ¿no? Que es donde termina el auto ahí, que lo vemos del otro lado del paredón. ¿Crees que hubiese sido más fuerte si hubiese impactado de lleno contra el paredón y haber vuelto a la pista? ¿Y que alivió un poco que haya seguido rodando por afuera, volcando? Yo creo que sí. Porque el tema, cuando se habla de desaceleración, si yo hubiera golpeado directamente al paredón, yo creo que hubiera sido mucho peor los resultados después de esa tremenda piña. ¿Sabés en qué momento...? Sí, sí, yo creo que sí. ¿A qué velocidad más o menos llegarían ahí o a qué velocidad fue el accidente? Sinceramente no tengo idea. Solamente tenemos un tacómetro donde tenemos una noción de cuándo pasan los cambios. Sí, tenemos las vueltas del motor. Pero yo calculo que más o menos iríamos a 140, sí, más o menos. Bien. Normalmente esa curva en una vuelta normal lo estamos agarrando a 190, 195. ¿Qué pasa...? ¿Qué pasa cuando el auto se detiene? ¿Sentís algún dolor ya en el momento? ¿Te diste cuenta que estaba relativamente todo normal cuando para? ¿O era un momento de confusión? En el momento, la verdad, que no sentí nada. De hecho, no sabía que yo tenía fracturado la clavícula. De hecho, pensé que era un dolor muscular en el hombro. Luego, con el tiempo, bueno, me fui enfriando y me empezó a elero un poquito más y un poquito más. Pero sí, la verdad que increíble. No me imaginé que iba a pasar esto. Bueno, ahí vemos la imagen de una foto de Guillermo Cejas, fotógrafo, uno de los mejores fotógrafos de automovilismo en la Argentina. Es desolador el panorama, con el auto totalmente desarmado, fuera de la pista, ¿no? En el contexto de lo que es el autógrafo de Paraná, en medio del campo. Es un fotón de Guillermo Cejas. Le mandamos un abrazo y lo felicitamos por siempre retratar grandes fotos del automovilismo. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando ves esto y cuando ves las imágenes del accidente? Te digo, ¿lo habrás analizado también el accidente con todas las cámaras a bordo? Sí, sí, sí. Lo habíamos analizado mucho. La verdad que la primera vez que lo vi, se me puso la piel de gallina. No pensé que hubiera sido mucho de ese nivel muy alto. La verdad que no me lo imaginé. Y me sorprendió mucho. Y de hecho, me preocupé mucho por mis compañeros. Con Axel Tomada, con Héctor Mercado. La verdad que vi que también sufrieron golpes muy grandes. De hecho, me puse en contacto con ellos. Y la verdad que me puso contento, que está muy bien. Así que por ese lado, la verdad que estamos tranquilos. Y bueno, por mi lado también. Estoy bien. ¿Qué te genera todo lo que se originó alrededor de un acontecimiento deportivo? Digo, de un incidente que en este caso te tiene a vos como protagonista. Pero que, si bien es difícil ver de esta magnitud un accidente. Bueno, es parte del deporte. ¿Qué te generó ver todo el eco que hubo alrededor de este impacto, teniendo al Dippy como protagonista? Yo creo que, bueno, primero que nada quiero aclarar que no me gusta opinar sobre mis compañeros. Cada uno tiene una postura distinta, una manera de ver las cosas diferentes. Pero yo creo que más allá de todo, quién haya sido el culpable o no, son toques de carrera. Pasó lo que pasó. Lamentablemente tuvimos mala suerte que pasó a mayores. Pero no deja de ser un toque de carrera común y corriente. De hecho, lo más importante acá es que, gracias a la Asociación Argentina de Volantes, a toda la categoría del Top Race, en especial también al Pedado Alonso, a mis padres, a mi familia, a mis amigos, que se preocuparon todos por mí, me cuidaron muchísimo, estuvieron al tanto de todo. Hasta el día de hoy todavía siguen estando encima mío, me están cuidando muchísimo todos. Así que la verdad que estoy muy agradecido y muy contento también de pertenecer a la categoría, de estar bajo las manos de la Asociación Argentina de Volantes, que gracias a ellos solamente tengo una clavícula rota después de tremendo choque. ¿Hablaste con el D.P.? Hemos hablado, él estaba muy triste porque él quería saber cómo estaba, me llamó, estaba muy mal, así que por este lado lo dejé tranquilo, que se puede quedar tranquilo, que estoy muy bien. Así que, nada más.